Hola, hoy os traigo un vídeo con el proceso de decoración de mi Memory Planner, es de Heidi Swapp, es como de hace un par de años o así, lo que pasa que lo compré y no lo había utilizado y bueno pues este año pues he empezado a utilizarlo porque lo hice en 2015 y me gustó al final el resultado y os quería enseñar pues bueno un poco cómo hago la decoración utilizando la colección everyday de Gigi Emoa que yo creo que es como perfecta para planner aparte para otras cosas pero bueno para planner está muy bien entonces bueno lo que vamos a utilizar son sobre todo die cuts de la colección aquí tengo frases que vienen en los propios die cuts y luego algunas que he recortado del papel de tarjetas vamos a utilizar también las velum sticker y las pegatinas normales he utilizado lo veréis luego el sello de meses y días porque bueno lo bueno de estos planners es que vienen sin fecha con lo cual lo podemos aprovechar para el año que o el mes que queramos entonces los números los he estampado con la memento con esta colección después vamos a utilizar papel decorado de la colección yo tengo buenos restos de papeles de la colección grande y el stack pequeñito tengo también algunos wasi tapes que me combinan y las fotos del mes de abril voy a hacer la página del mes que aunque todavía quedan algunos días yo lo que suelo hacer es voy apuntando en la vista mensual pues así las cosas que tengo claras desde principio de mes y después eso pues voy imprimiendo fotos voy guardando pues tarjetas aquí por ejemplo en esta página de aquí tengo ya de pues el día que iba a comer a este restaurante la tarjeta pegada y bueno tengo aquí pues algunas fotos cuando me sobra hueco si hago un álbum puede imprimir alguna foto del planner la imprimo y la pego en el día que corresponde y nada pues os enseño la primera página en estos planes vienen fundas al principio de del mes en este caso elegido dos fundas de estas cuadradas de 8 por 8 centímetros esta parte de aquí con los todos yo aquí suelo apuntar pues eso cosas que tengo que hacer las apunto diaria o semanalmente las cosas así gordas y que no sean del trabajo porque para el trabajo tengo mi propia agenda aquí por ejemplo he apuntado el menú de un sitio al que fuimos a comer y aquí he pegado una foto de uno de los libros que me he leído este mes entonces bueno voy a ir haciendo la página mensual y las fotos de aquí y os dejo con el proceso y os dejo con el tiempo y os dejo con el tiempo y o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la página, en el cartón del envoltorio de los troquelados, viene el sello de Gigi Emua. Y como aquí tenía que hacer una publicación para el blog, pues como veis he colocado el logo y al lado la foto que publicamos en Instagram. Y luego os quería enseñar también todas estas frases que he añadido por aquí, que os enseño. Son del pack de 15x15 y para la vista mensual son perfectas porque son pequeñitas y tenéis para todas las situaciones que os podáis imaginar. O sea, en la escuela, para ir al dentista, para ir al médico, para ir de fin de semana, para música, familia, de todo. Y como veis, pues al final me he vuelto loca recortando, que no os lo he grabado porque se iba a hacer muy largo. Y he añadido este montón de frasecitas. Y nada, aquí, como solamente ha pasado como mes y medio, queda una semana y pico. Entonces, he dejado los huecos porque, aunque probablemente, pues eso, son días de trabajo, pero he dejado algún hueco por si tengo que apuntar alguna, me surge alguna cita o algo más. Y nada, aquí normalmente suelo escribir a bolígrafo, pues alguna, sobre todo ocurrencias de mi hijo, frases para recordar. Y nada, os dejo un plan un poco más de cerca, espero que os haya gustado y que aprovechéis la colección porque ya os digo que para planer va perfecta. Nos vemos en el siguiente proyecto. Adiós. Adiós.